Si tuvieras a Nino Freestyle de frente, ¿le dijeras? Una tabana. ¿Por qué? Para no ser fresco. ¿Tú tienes un tatuaje de la Rosmaría? Aquí. ¿Qué dice? Lado inicial. Déjame verlo. Yo siento como que no puedo como olvidar a Dike U. Dike ya, te dejé de amar. ¿Hablas con Rosmaría? Sí. ¿Y DJ Sammy lo sabe? New York Metro Vein es la clínica de estética más innovadora, capacitada para eliminarte las venas varicosas. La evaluación es totalmente gratis. Haz tu cita y te damos 100 dólares de descuento. Elimina esas venas varicosas con New York Metro Vein. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Y hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro set a Daddy F. Salud. Salud. Señora, yo le traje una champañita JP Chenay linda y él me dijo, me encanta así, pero y me vino la fuerza. Exacto. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Vamos a empezar primero por algo muy importante. ¿Cuántas horas duraste peinándote? Como una hora. ¿Rolito por rolito? Sí, porque están enredados. ¿De verdad? Sí. Ay, no, yo jodiendo. ¿Duras mucho tu peinarte? Sí, yo duré mucho. Estaban enredados. Si yo hubiera tenido el blog el pasado, no, pero... Oh, y tú tienes que empezar a hacer así, ponerlos individual. Y me estaban ayudando también. ¿Tus tres amigos malocoritas que están ahí? No, no. Ellos no tienen ese arte. Me imaginé a los tres amigos ayudándoles a hacerle el... No, ellos no tienen ese arte todavía. Dari, comienzo con algo chévere. Están pasando muchas cosas lindas en tu vida. Gracias a Dios. Vienes de una situación X pasada. Comienzas a abrir tu camino en la música. Cuando entras a los medios, no tenías tantos seguidores como ahora. ¿Cuántos tienes actualmente? 242 mil. O sea, te entraron 200 mil en una semana casi. Más de 200 mil, porque yo tenía 18, ¿verdad? Te entraron 220. Por ahí. ¿Pensaste en algún momento en tu vida ser tan popular, en verdad? Yo lo pensaba, pero no me lo imaginaba así tan rápido. ¿Qué se siente? Raro. Hace un mes de que pasa tu situación con la Rosmaría, que es tu expareja, al sol de hoy, ¿en qué has cambiado además de la popularidad como hombre? Hombre, es la pregunta. Yo sigo igual. Sigo teniendo la misma forma. Salgo como un loco de mi casa. Los muchachos me dicen de todo por eso. Mi mamá me dice de todo. Me dice, tú no puedes estar saliendo así ya. Cámbiate. Medio artístico. Exacto. Cuatro años de relación con la Rose. ¿Qué pasa? Nunca sonaste. Viene la ruptura, comienzas a buscar tu sueño, das ese paso a la fama, pero no te había pasado antes que también estabas intentando en la música. ¿El morbo es lo que vende o es lo que imponen para poder pegarse en este país? Muchas veces sí. ¿El morbo? Exacto. Hay muchas personas que lo han logrado con talento. Yo tengo talento, no como muchos, pero tengo. Pero hay que ser realista. No fue por mi talento, fue por un morbo. ¿Aprovechaste la situación? Exacto. Y le di para allá. ¿Te siguen diciendo cuernudo? En Bocachica pasó un carro ese otro día. Un hombre me pararon y me abrió la puerta. Me dijo, mira, a todo el mundo le pegan coger, no sonó de nada. Y yo andé el día. ¿Es verdad? Sí, así mismo. ¿Te notas aquí ya? No. ¿Nunca? ¿Y para qué? Yo me le exploto la risa. Ay, a mí me dicen algo así en la calle y yo hago un lío. Ah, ya, ahí hay un problema. De verdad. ¿Eres así haciendo el amor? ¿Eh? ¿Eres así en la intimidad? No, yo soy medio malo ahí, en verdad. ¿Dices malas palabras? De todo. ¿Voseas? De todo. A mí me sale de todo ahí. Porque si estoy visualizando un escenario, yo digo, gracias, mami, te amo mucho. No, negativo. ¿Cómo es? ¿Eh? Dame un ejemplo. ¿Eso puede ser? Claro, ¿te oyes tú? Pues, galletas, ahorcaderas, jaladeras de cabello. Mira, yo tengo una maleta. Aboja de la cama. Que cuando yo saco eso, ya ahí lo que se asustan es. No, de verdad. Pero tú estás con una persona que el tipo tú, ves, que saca una maleta, ¿tú no crees que te van a matar? No, no, mira, yo soy tímido, pero en esa área ya es algo aparte. Ok. Claro, porque si yo soy tímido en esa área. Eres un perro en la cama. Exacto. ¿Qué hay en esa maleta, Darío F? Yo tengo mi cosa de amarrarla. A mí me gusta hacer como el que tiene el control. Ok. Tengo mi cosa de amarrarla. Tengo mucha miel en sobrecitos. ¿Miel? Uh-huh. Me gusta bañarla también. Me gusta mucho la higiene. Yo la baño yo mismo. Claro, me gusta estar seguro de los míos porque a mí me gusta comerme los míos, ¿eh? La amarro. Diablo, ¿se puede decir? Sí. La pongo en c***o y me le como todo. Yo estoy como mala. Este niño inocente y dulce que yo conocía. ¿Ha salido las 50 sombras de Darío F? No, yo soy tranquilo, pero en esa área ya, ¿no? Ok, ya que tú estás diciendo que eres agresivo, ¿cuántos en una noche, Darío F? Tres, cuatro. Ya, yo lo esfuerzo mucho. ¿Eso es mucho? ¿Eh? Tres, cuatro para un hombre mucho. No, eso está bien ahí, pero no es que es corrido, ¿no? Ok. Yo le puedo tirar dos juguetazos, al rato otro más. Ok. Y en la madrugada otro más. ¿El tamaño importa? No, en verdad no. ¿Eh? Hablamos de tamaño, ¿qué tamaño? Para tus chicas. Yo soy responsable, está bien ahí. Ok. Por esa misma línea, acabas de lanzar tu primera dembow que le dé. ¿A quién tú le quieres dar? ¿Hm? ¿A quién tú le quieres dar? A toda la que me guste que se atraviese. ¿Tú estás así? No, mentira. Hay una cuanta. ¿Te gusta alguna mujer ahora mismo? ¿Eh? ¿Te gusta alguna mujer ahora mismo? No aquí, en tu barrio, en tu casa, en Instagram. A ver, por mi casa, no. Ellos sabían lo que yo hacía. ¿Qué tú hacías? Dime qué tú hacías. Ellos sabían porque yo estaba mirando. Por mi casa, no. Del medio. ¿Se puede decir? Claro. Déjame ver. ¿Quién? Jen se ve bien, por lo que habito. ¿Quién? Jen. ¿Jen Quesada? Sí, ella se ve bien, por lo que habito. Déjame ver. ¿Te gusta Jen Quesada? No, no, se ve bien. Yo no la he visto personal. Me dijeron del medio y yo voy a decir. A mí me dijeron que ella te escribió. Somos amigos. ¿Y de dónde sale esa amistad? ¿Eh? ¿De dónde sale esa amistad? No, no, estamos pensando en grabar, yo creo. Puede ser que grabemos. ¿Tú crees? Sí, pero no, no, nada malo, nada malo. Trabajo. Ok, déjame ver tu bien de ella. ¿Eh? Déjame ver tu bien con ella. No, eso es... Yo voy a corroborar de que verdad hay mucha... Déjame ver. Eso es privado. Prometo que no va a salir en la cámara, solo voy a leer y confiar en que me estás diciendo la verdad en este cinturón. Eso es privado. Te lo juro que no lo voy a decir, no me crees. Eso es privado, mira. Después se puede darme una controversia, piensa mal. No. ¿Quién le escribió a quién primero? ¿Y en qué es a ti o tú a ella? Ella. ¿A ti? Sí. ¿Y qué te puso? Que me manejé muy bien, que yo soy un muchacho... Bueno. Un mensaje bonito me puso, no recuerdo bien perfectamente qué fue lo que me puso. Yo le dije que muchas gracias y que me disculpe si le ofendí en algún momento cuando yo dije lo de ella y... ¿Tú de Pikachu? Ajá. Ok. Déjame ver quién más. La pomposa. ¿Te gusta la pompo? Sí. ¿Te gustan malonas a ti? ¿La malona? Sí, que me debaraten. ¿A qué me dan alcohol? Era mejor darle su vida a Hittore. ¿Quién más te gusta? ¿Yaylin te gusta? Sí, Yaylin se ve bien, también. Pero ya con Yaylin hay un respeto, porque ya yo he hecho coro con ella. Ok. Entonces, no, ahí hay un respeto. ¿Yaylin y la Rosmaría creo que eran muy amigas? No te sé confirmar si eran muy amigas, pero... ¿Eran amigas? Ellas hacían coro a veces. ¿De ahí la conoces? Sí. ¿Nunca la has mandado un día en a Yaylin? ¿Han quedado unos ojitos bonitos, una cosita? No, no. Ok. ¿La has mandado un día en alguna mujer del medio? Por freco. Así, di con un fueguito. Qué linda eres. Claro. ¿Te acuerdas a quién? ¿A mí? Escúchame, mire. Escúchame. Escúchame. Yo no vi ningún fueguito. Mira, yo estoy... Lo borraste cuando me conociste. ¿En serio? Diablo, que te crees. Yo estoy hace rato y variando, porque yo no quiero salir muerto de aquí, pero... Yo estoy hace rato queriendo decir a usted, disfrazé con Jen, la pomposa. ¿Qué es más que yo dije? Jen, la pomposa. ¿Yo soy tu crush? Ay, Dios, qué raro me siento. Déjame ver a Jen Pichoné. No sé qué hacer en esta situación. Tú eres un muchacho súper chévere, mi amor. Gracias, gracias. No, no. Imagínate. Hay respeto. Yo la respeto a usted. Ven, que yo te adoro. Ven, no te pongas nervioso. Eso eres terrible. Respeto a su pareja, pero no, no. Ok, baby, le quiere entrar a golpe. Vaya afuera, le mandamos al genie. Ok, después de los minutos. Bueno, a ver, uno, dos, tres. Diablo, nada más somos cuatro y aquí hay como cinco. Ven acá. Usa demasiados filtros en TikTok. Eso fue Rosa que me lo configuró. ¿Y esa vaina esos filtros? Yo no sé bregar mucho con TikTok. Fueron ella y mi hermanita que me obligaron a creármelo. ¿Te ves medio gay con tanto filtro? Ay, Dios mío. Es la vaina. Tico orejito, cosita, corazones, cabrita, brillito. No, yo, ella misma me lo configuraron y yo no sé cómo quitarlo. Y yo hago mi TikTok ahí a veces. Ok. Yo, es difícil que suba un TikTok. ¿Y ella siga teniendo la clave de tu TikTok? No. Ella nunca la ha tenido. Ella me impulsó que yo me lo cree, pero ella no vio la clave ni nada. ¿Qué significa el tatuaje en el pecho que tienes? El apellido mío. Ok. ¿Tienes alguno de alguna novia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? El de Rosa. ¿Tú tienes un tatuaje de la Rosmaría? Está aquí. ¿Qué dices? Lado inicial. Déjame verlo. Ay, Jesús. Él tiene Rosmaría tatuado. Enséñaselo ahí a la cámara. Miras así. Ay, Dios mío. Y linda, las letras. ¿Cuándo te lo hiciste? Ella misma fue que me llevó y Tano, donde el tatuador, a donde ella va. Ok. Ella se estaba haciendo tatuajes y se hizo ese. Ya después que ella se hizo ese, ya yo estaba involucrado. Yo dije, ya me involucraron. Ella se hizo el tuyo. Ajá. Ella tiene tu nombre. Ella lo enseñó allá en Penalofoca, yo creo. Sí. Me involucré, me tuve que hacer ese, pero él me va a aprovechar ese ese. Y no le vamos a poner un alito arriba, lo vamos a dejar así. Sí, así. Si tienes una pareja nueva y te asfixias y tu pareja te dice, no quiero las letras de tu ex. La voy a tener que aguantar. Te veré haciéndote un dragón y una manga después. Es que cuando yo me hago una cosa y que me digan qué significa ese tatuaje, yo voy a saber que yo me lo hice por taparme el nombre. Entonces, no, eso se va a quedar ahí. Y eso yo me lo hice porque yo sentía que ella se lo ganó. Ok. Ya, eso se va a quedar ahí. Nadie me lo quita. ¿Estás listo para aguantar la presión de la calle? ¿Tú que eres tan sweet, tímido? No, porque yo sí tímido en la cámara. Ah, me engañaste. Entonces, ¿hay otro Darí F detrás de la cámara? No, ¿cómo lo explico? Delante de la cámara y muchas veces delante de la gente, pero al final no es otro que se mueran. Pero eres gángster de fuera de cámara. Eres un tigrazo fuera de cámara. No, yo en esa vida ya... ¿Eras gángster antes? Carajito. ¿Pertenecías a alguna ganga? Junto con el menor, sí. Nosotros teníamos un coro. ¿Cuál es el delincuente de los tres? Ese. Sí, tiene cara. ¿De verdad? Gracias a Dios y Dios lo ayudó a salir de eso. ¿Y vendías droga y cosas así? No, no. ¿Robaba motor? A él no llegó. ¿Robaba motor? No, no. ¿Robaba wifi? ¿Qué hacía? No, lo de nosotros era buscar problemas. Galletas, cositas. De los minas. Nosotros vivíamos en una parte de los minas. Nosotros nos tirábamos para otro... ¿Otro barrio? Otro bloque, sí. A buscar problemas. Él no puede decir que no. Él llegó a quitar su gorra y su bicicleta con los muchachos. Ustedes llegaron a quitar su bicicleta y su gorra por ahí. Era como elío de carajito. De muchachos, sí. Mira, hace unos días, la Rosmaría dijo que te iba a apoyar en tu carrera. Le comentaste que siempre la vas a amar en Instagram. Y también lo dijiste en la entrevista de nosotros. ¿Tú crees que decir públicamente que tú la vas a amar? Piensa esto bien antes de responder, porque muchas mujeres lo van a ver. Si yo termino con mi pareja y digo, siempre lo voy a amar y va a ser mi primer hombre en la vida, ¿tú no crees que te estás cerrando puertas por tratar de quedar bien con otra mujer que pudiera amarte de verdad y tenga miedo de que vas a tener un pasado que siempre va a estar ahí? Es que yo pasé demasiado con ella. Y yo siento como que no puedo como olvidarla de que ya, te dejé de amar. Ese amor y ese cariño siempre se va a quedar ahí. Obvio que si yo tengo otra pareja, yo la voy a respetar. Y no es que yo vaya a estar hablando con Rosa, nada de eso. ¿Hablas con Rosa María? Sí. ¿Y DJ Sammy lo sabe? Sabrá él. No sé de eso. ¿Te duele verla con él? No, no. Ayer salió un video donde la mami Jordan iba entrando a un lugar nocturno. Se ve que la Rosa María estaba con DJ Sammy y ella le dice improperios, comienza a faltarle el respeto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo lo vi ahora fue, cuando llegué aquí. Ok. Y en verdad, no, eso está mal. Ella la estaba como ofendiendo por la forma de vestir de ella. Creo que Rosa es una muchacha sencilla, ella... Total, Rosa no necesita muchas cosas para verse bien. Ahí ella está bien a sí mismo. ¿Por qué no necesita muchas cosas para verse bien? Porque ella es linda, ella es bella y hermosa. ¿A ti se te ve que se te sale el lavabo todavía por ella? No, es que yo no puedo tapar el sol con... Ok, vamos a hacer un caso hipotético. Yo fuera más joven y estuviera soltera. Y está la Rosa María, ¿con quién te quedas? Se fue a pique, Rosa. Edwin, prepárate. Dios, le va. Yo estoy casi, casi con una tabana por aquí. Lo que logras en la música, Darie F, ¿se lo debes a ella? Primero a Dios, luego a Foque. ¿Es verdad? Sí, porque él cuando yo estaba allí, él habló conmigo y él dijo que él me iba a ayudar y que me iba a etiquetar. Que él me dijo, estate quieto, llévate de mí, punto. Y eso, yo tenía otro concepto de él. ¿Qué tú pensabas de él? No, yo pensaba que yo quería matarlo, porque a mí me dieron ataque a delivery por él. Cuando subió la publicidad a Jesús... Sí, pero él en verdad no es así. Ok. Él me cambió... Su perspectiva. Exacto. Él es bueno. Y luego a ella. Ok. Atención aquí. Te voy a dar tres opciones. Y me vas a escoger una de tres. Sí. Tener una aventura con una chica. TikToker, Instagramer o YouTuber. ¿Con cuál tuvieras una aventura? Instagramer. ¿Por qué? Creo que Instagramer es ella. ¿Cómo se llama? La hija de... ¿De quién? La que fue a los Foques. De Carolina Aquino, yo creo que es. No, la hija de Ana Carolina. Exactamente. ¿Te gusta la hija de Ana Carolina? Ella se ve bien. Sí, ella está bien. Y es una carajita también. ¿En serio? Sí, ella se ve bien. Ok. Una colaboración ahora mismo con... ¿Sería tu sueño o un plan futuro? ¿Te gustaría ser? Jailin, Toquicha o Rosmaría. Con rosa. Bien. ¿Prefieres cantar rap, dembow o avendi? De todo. Todo lo que aparezca. ¿Te gustan las mujeres latinas, gringas o europeas? Siento que te buena. Hasta colombiana. Para tu gusto, es indispensable tener senos, nalgas o rostro. Si ella quiere que no tenga mucho seno, ya la cara ahí, atrás está todo bien. ¿Y si tenemos que elegir entre rostro y pompa? ¿La cara? Sí. Claro, la mando para el gym. ¿Qué DM prefiere Darío F que llegue primero? ¿Un DM para grabar, un DM de sexo o un DM de negocios? ¿Te suena tu celular? ¿Qué te gustaría que llegara? Tengo mucho que no hago nada. De matadera. ¿Cuál etapa disfrutas más? ¿Tik Toker, artista o negociante? Artista. ¿Sigues con tu negocio? Claro. ¿Prestar dinero? Claro. Déjame ver, ¿cuánto tú tienes en el bolsillo? Mi cartera está allí. ¿Andas con efectivo siempre en el bolsillo? A veces. ¿Tienes dinero en la cartera? No abra eso, muchacho. Abre ahí, a ver si sale un mollito. El polvo de Sahara sale ahí. ¿Sale vacía? Ajá. Pásame la cartera, Pásame la cartera, Déjame. Vamos a ver qué hay adentro. No lo haga. Ah, no, pero esa no es la mía. Pásame la cartera. ¿Dónde está tu cartera? En la guagua mía. Dios, ustedes son el final, jabladores. Esa es la tuya. No, no, yo vine sin cartera. Esa es la de él. Tú eres un jablador porque tú me estabas mirando mal ahí afuera. Jablador. Un día de lluvia. ¿Te gusta bañarte, ver televisión o estar acompañado sin ropa? Acompañado sin ropa. En un buen coro no puede faltar bebida, comida o condones. Condones. De estas tres, Gailen, Jen Quesada o Chelsea. ¿Cuál prefieres? ¿Gien? Gailen, Jen Quesada o Chelsea. No, saca esa. ¿A Chelsea? Claro. ¿Por qué? Muy poppy. ¿De verdad? Claro, no. Ustedes me quieren poner a mí como, qué sé yo, como raro. Ella es bellísima y... No, ella es hermosa. Eso sí. Lo que no es tu estilo. Exacto. ¿Grabarías con ella? Claro. Ok, completa la frase. ¿El artista más duro de RD? Hay varios, en verdad. Tienes que responderme uno rápido. Depende de cosa. Dembow. Dembow. El alfa. Rap. Wilmer y Rochi también. Rochi es durísimo también. ¿Saliste de abajo de la patana? ¿Eh? ¿Saliste de abajo de la patana? ¿Una mujer buena debe tener? Inteligente. Tener su mente clara cuando ella va. Un norte claro. No di que... Divareando tanto. Y un coro aquí, un coro allá. Ya esa etapa se quemaron hace mucho. Ya, con eso está todo bien. Inteligente y que sepa lo que quiere. Si tuvieras a Nino Freestyle de frente, le dijeras. Una tabana. ¿Por qué? Para que no sea fresco. ¿Sientes que se pasó contigo? Pero cuando te hicimos una entrevista en Alofoque, ¿no pensabas así? No. Pero él se pasó, faltó el respeto. Entonces yo no sé si tirarle, porque en verdad él es duro. Yo no puedo tapar el sur con un solo dedo, él es duro. Pero no le cae mal un cocotazo, para no sea fresco. Yo no le iba a decir, pero lo tuve que decir. ¿Lo sientes así? Claro, para que él sepa que no es mentira. Soy tímido, pero... Es un bobo ver conmigo. ¿Mi página favorita de por... es? Yo tengo muchos que no veo, pero yo veía mucho antes... Por... yo creo que se llama, algo así. Por... No, pues tú sabes, tío. Esa es por... Contra de... Prefiero mastur... pensando en... Déjame ver. Yo no bravo mucho con eso, en verdad. ¿No te mastur... Yo no bravo mucho con eso. ¿Por qué? Todos los hombres que yo conozco como que se masturan mucho, ¿verdad? Sí, pero yo... Dicen los hombres, en los sin tabú. Es que yo me iba a prender cuando era carajito, ¿verdad? Yo hubiera sido de paliquemos a la casa. De tanto que autopracticabas el placer, la mano te hubiera ya llena de crecimiento. No, no tenía ni idea. ¿Mi última vez fue? No recuerdo, fue... Con mi última relación. La última vez que tuviste relaciones íntimas fue con Rosmaría. Hace como un mes y medio. Es un buen muchacho, hay Jesús, mujeres, llénele el día a él. No, él está lleno. Déjame verlo. Yo estaba pensando, creo, en Olifán, porque contra. No voy a leer ningún nombre de alguna famosa. Déjame ver. ¿Quién es Zoe? Fuerte. Pero está entrando. ¿Y quién iba a decir nombre? Está entrando. ¿Qué? Déjame ver. Mujer, mujer, mujer. Oh, my God, la encontré. Oh, lo que estoy viendo. No, en WhatsApp está mejor. ¿En el checkmark? Oh, hay un checkmark que estoy viendo, mi amor. En WhatsApp está mejor en la conversación. Otro checkmark. Otro checkmark. ¿Es de quién? Hay uno con Ronnie. Güey, da a tu francura, compadre, y eso, loco. ¿Hay uno con Ronnie Jiménez? No, no, no. Bueno, mujeres, tiene el DM lleno de mujeres, sí. Tú tienes dos botellazos, cuando salgamos de aquí. Por los ridículos. ¿Nunca invertiría un peso a quién? ¿Y ese? ¿Por qué tú nos dices ese? Ese laboral. Ah, ya no sé. No, yo le dije que está ahí. Cuando yo vi eso, tú andabas con él. Él está hablando de mi DM, que yo le puse, ey, vamos a hacer un cintagón. Cuando yo vi eso, la Jeep también se salió de control. Así yo, y el damán es a tú, espérate. Las aménas. No, y gracias, mi amor, por la oportunidad, porque de verdad que quiero apostar a los talentos nuevos de República Dominicana. Aprovecho este espacio para darle promoción a Sangre Nueva. Te invito cuando tengas chance que lo veas. Sangre Nueva es un proyecto personal, te lo digo porque eres talento nuevo, que vamos a dar la oportunidad de usar en todas nuestras plataformas 10 mil dólares en cash, en efectivo el ganador, una cadena de 5 mil dólares, ir a un mediatur grandísimo, exposición en mi Instagram, taggeo, mention, un sin tabú también, ir a telemicro, presentarse de extremo a extremo. Gracias. Breiko le va a componer una canción, le vamos a regalar el videoclip musical, todo pago. ¿Cómo? Así que te invito a que veas los jueves a las 9 de la noche, Sangre Nueva. Vuelvo contigo. ¿Nunca invertiría un peso en...? Hay mucha gente que invierte en Bitcoin. ¿Me invirtí en Bitcoin? Yo no creo en nada de eso. Yo quisiera, en verdad, porque sería bueno... Crecer. Exacto, pero hasta que yo no conozco a una persona que sepa hablar con eso y me ayuda y me convenza, no lo voy a hacer, porque yo veo mucha gente, déjame ver, que suben de ti, que quiere ganar dinero de tu casa, ¿está bien? Que dicen que depositamos 200, 200 dólares, más nunca parece negativo. Es bueno tu punto de vista, porque tú estás hablando de que no es que sepas si el negocio no, si te lo explican y lo entiendes. Exacto. Ok. Si la tengo cerca, ¿me la como? Yo te tengo cerca, yo te comí. No estaba nada. El mío. ¿Lo que no me gusta de la fama es? Que la gente piensa que uno es rico ya. Ya. En la calle, todo el mundo, ayúdame, loco, ve, mano, dame nada. No, no, a mí me gusta ayudar mucho, pero ya cualquier gente que te conozca hasta te tira, te dicen que, diablo, ¿tú por qué eres famoso que tú eres con el otro? Ya eres rico, y yo como así, compadre, pero eso te le di a eso. Eso, piensan que uno es rico ya. Y uno lleno de deuda igualito. Y una olla. Esa tarjeta explotada y la olla dándolo todo. Ok. Confiesa, Dariefe, ¿qué truco tú tienes en la intimidad con las mujeres? Yo no tengo ni qué truco en especial. El truco mío es que soy desgraciado. Dice Bulín que el truco de él es la lengua. Sí, él hace como una cosa, ajá. Puede ser la lengua. Sí. Claro, porque esto hasta los pies, todo, es una comida completa. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad una muchacha que no huele bien? No. ¿Porque tú la mandas a bañar? Claro. Cántame a capela alguna de tus canciones, la que tú quieras. ¿Cómo que empieza? Ayúdame ahí, ¿cómo que empieza? El lembó. ¿Cuál? Ah, voy, un lembó. Dale. Tú viste que recotarte porque ni tú ni más gente te hacen coro, se te ve la demagogia de lejito por los poros. ¿De qué tú me estás hablando de venao si tú eres de la romana y de ahí hay que ser los toros en oro? Tengo lo que vale tu chupete y me rodeo de gente y que hasta sin querer te dan galletas. Déjalo ahí ya. ¿Esos punchlines son dedicados a alguien? A ese mismo. A Nino Freestyle, ¿verdad? A ese mismo. Yo lo estoy pensando a veces ya eso es lo único que dice para él. Él no vale mucho en verdad. Yo pensaba que él tenía como más cosas pero en verdad yo sentí, yo mismo sentí que él se rebajó de que sacándome la vaina a mí porque yo no lo voy a negar. Yo soy fanático de él. Yo digo que aquí no hay... Él es durísimo, es loco duro de verdad pero se rebajó y a mí no me importa que él sea duro. Yo le dejo caer su cocotazo. ¿Te dolió? No me dolió pero hay una cosita. ¿Te quedó una cosita? Una cosita. Quitando a Nino, ¿qué otro del género no te da vibra? No, me encantó bien. Todos. Sí. ¿Y el que más vibra te da? Bullying. Ay, Bullying es duros. Me encantaría que hicieras una colaboración con Bullying. Oh, claro. Atención Bullying, atención Breiko que es parte de la familia de Sintabuí de Sangre Nueva. Breiko es nuestro juez. Estamos a poner en contacto con Breiko. Está bien. Un último mensaje Darí F para todos esos jóvenes que se ven reflejados en ti que a lo mejor soñaban en un momento con ser peloteros que ahora se ven que quieren estar en la música o que pasan por un desamor. El desamor lo voy a dejar de último. Dale. No desenfocase nunca. Tienen que trabajar por lo suyo. No pueden decir que ay, me caí y ya me voy a quedar aquí. Mentira, yo me paro. Cuando yo no puedo más yo es la que pienso es espérate que después lloro. Dale. Yo es la que pienso cuando yo no puedo más en mi mamá y en mi papá. Esas son las como como la razón mía de yo vivir y de tratar de tirar para adelante siempre. Gracias que vine con Lerdo porque tengo los evacuados ya. ¿Y por qué te da ganas de llorar pensar en tu mamá y hablar de tu mamá y tu papá? Ellos siempre están ahí para darme todo lo que yo necesito. Ay, Jesús, qué lindo. Salud. Gracias, Darief. Éxitos. Esta plataforma es tuya. Te doy la patadita de la suerte, güey. Millones de bendiciones a tu equipo también tan chévere que estuvo aquí. Así que rompe. Gracias, Darief. Estás querido. Edward, llama al seguridad, dale a golpe.